¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Gerald. En el día de hoy vamos a estar haciendo la reseña a estos dos concealers. Los dos son de la marca Tarte y uno es nuevo que es el Ultra Creamy Shape Tape y el otro es el regular. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre los dos. Y bueno, yo ya tengo base de maquillaje en las caras, un poquito de gel para cejas y rubor. Y bueno, vamos a empezar con el regular que es este. Yo lo tengo en la tonalidad 29N Light Medium. Yo ya he utilizado este corrector, lo tengo en muestra y antes de eso pues ya lo había utilizado pero en una tonalidad más oscura. Entonces ya tengo experiencia con este corrector. Es buenísimo, a mí me encanta. De todos los que he probado, creo que es el mejor de todos y pues según acá la marca dice que es bestseller en América. Entonces pues cuando yo compré este corrector tenía otra presentación, creo que era más delgadito o algo así. Y así viene. Viene con una varita bastante grande. Y este me lo voy a poner en este lado del ojo, en este lado de la cara y vamos a ver qué tal. Vamos a estar leyendo también qué dice que hace este, que no haga el otro o al revés. Entonces bueno, me voy a poner un poquitico acá, donde tengo más oscuro, aquí y acá. Ya le iba cagando, ya le iba cagando. Acá ya me iba a poner, bueno ahorita me limpio. Bueno, voy a con mi blender lo voy a difuminar. Y de verdad que este corrector es divino. Ahí está la aplicación de este corrector y es que de verdad, o sea me veo la diferencia y se nota hartísimo. O sea acá se ve súper, sí siento que cubre bastante, bastante, bastante. Y acá pues está normal, aparte me pasé como el pañito, entonces pues sí. Y me gusta porque este tono es un poquito más clarito y le da luminosidad a la parte de la ojera, entonces me encanta como se ve. Entonces sí, este corrector de verdad me encanta. Vamos a ver qué tal el otro. Lo que sí es que vienen bien empacaditos. Es lo mismo. Ah, bueno, no son iguales. Este viene, este es un morado más, más oscuro y este tiene un moradito muchísimo más claro. Este acá dice ultra creamy y acá este pues no tiene nada. Y exactamente la misma varita. No cambia eso en nada. Igual me lo voy a poner aquí. Y acá. A primera vista siento que este está como, es que si pudieran ver. Vamos a acercar la cámara para que puedan ver. Vean. Aquí se le ve un poquito como brillantico de la misma hidratación. Entonces acá sí se ve un poquito más brillante de la crema o de lo que le pusieron para que hidrate. Eso lo vamos a estar viendo ahorita más adelante exactamente qué tiene este, qué no tenga el otro, etc. Pero sí, esa es la primera diferencia que veo. Voy a dejarla así igual más cerquita a la cámara para que igual me pueda ver. Bueno, también siento que este se difuminó muchísimo más rápido que este. Bueno, y sí puede haber diferencia, la verdad. Es mínima, 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 pero sí la puedo ver. Y es que este lado se siente más, si se ve la cremosidad que tiene acá en este lado, le alcanzo a ver el brillo que tiene. En cambio, este es completamente mate. Lo siento muchísimo más mate que este. Porque acá quiero hacer, digamos, lo mismo y no, acá no se ve esa misma como hidratación de este. Acá hago así y acá le puedo ver la hidratación que tiene. Cambio en este no. De cobertura, siento que es la misma. Hasta me atrevería a decir que esto lo siento que me cubrió más, pero es algo... Eso puede ver en que me apliqué más acá, o que me apliqué menos acá, o sea, lo que sea. Pero en cuanto a cobertura, lo siento igual. Pero sí siento que la gran diferencia es lo que les digo, que acá se ve la hidratación debajo del ojo, se ve la grasita. Yo sé, no sé si esa palabra está bien o lo que sea, pero así lo describo yo. Se ve la grasita, no es una grasa fea ni nada. Está bien, es súper imperceptible, pero pues es una reseña y hay que detallar todo. Pero, como les digo, este es... me encanta. Me encanta este corrector. Ya, como les digo, me fascina. Bueno, voy a estar sellando el polvo con... el polvo. Voy a estar sellando el corrector con polvo. Entonces voy a tratar de mantenerlo la mayor parte del día. Y voy a dejarles un clic al final del video para que ustedes puedan ver cómo se comportaron los dos. Los dos dicen que duran 24 horas, entonces pues bueno, vamos a ver eso a través del día. Entonces voy a utilizar esta brochita. Voy a utilizar este polvo de Gucci y lo voy a poner debajo del... debajo del área de lojo. Ahorita que ya me estaba sellando el corrector, lo que veo es otra cosa mínima, imperceptible, casi no se ve. O sea, tú ni te das cuenta, pero yo sí lo puedo notar. Y es que en este ojo no se me alborotó como la textura que tengo acá un poquito debajo del ojo, pero en este sí, sí hizo que se me alborotara. Entonces no es el polvo, es el corrector. Pero es mínimo, o sea, yo porque ya me puse... Sé meticulosamente a ver. Pero el polvo... El polvo no, sino el concealer, pues está... Sí está bueno, solamente pues veo esas pequeñas cosas, pero nada así. Del otro mundo, pues no. Bueno, ahora vamos a ver qué promete cada uno de los dos, cuál es la diferencia, qué le agregaron a este, qué no tiene este. Entonces, bueno, y qué veo yo que sí, qué no. Y aparte, pues ya vamos a ver cómo se comporta cada uno a lo largo del día. La razón por la cual yo siempre me pongo la bandita es que no... Esta cosa me distraba un montón tener el cabello en la cara. Entonces yo me lo voy a poner así. Y ya, no importa si se me ve bien, si se me ve mal, o como se diga, pero ya, ya, ya. Bueno, entonces me metí aquí a la página de Ulta y vamos a ver qué tal. Entonces vamos a empezar con el regular. Malo acerca del concealer, me pareció muy bueno, pero bueno, hoy lo vamos a comprobar mejor. Y a comparación del otro, el Ultra Creamy dice... Formulada con una crema para ojos incorporada para una hidratación de 24 horas. Ok. El Ultra Creamy dice que dura 24 horas la hidratación, cosa que no dice que hace el original. Poder de pigmento de su corrector favorito para una piel que se ve hidratada, nunca seca. Sí, sí se veía hidratada, eso ya vimos. Vamos, el acabado mate hidratante natural de cobertura total no se apelmazan y se asientan las líneas. Vamos a comprobarlo ya mismo. No, a simple vista no, pero si me hago así, vamos a ver. Sí está ahí, pero no es que me... a ver. Siento que se pone más en este que en este ojo, que es acá es donde tengo el original, acá siento que se hizo menos concentración en las líneas de expresión. Obviamente, así no se ve, pero si me hago acá en mi ojo como tal, sí alcanzo a ver que se asienta. Pero no es algo que a simple vista tú digas, oiga, sí se le ve horrible. No, o sea, no se nota en lo más mínimo. Pero siento que al contrario, en este sí se asentó un poquito más. Pero igual es una cositica de nada, o sea, casi nada. Pero de que no se hace ahí, pues ya vimos que... más o menos. Ok, con una infusión de tuna nutritiva, ácido hialurónico, ginseng, escualano vegano, reina de los prados, aguacate, mango y mantecas de karité. La tecnología cushion tape ayuda a suavizar y reducir la apariencia de las líneas finas y arrugas. Ofrece un uso impermeable y a prueba de arrugas de 12 horas. ok siento que el ultra creamy promete más que el otro este promete que duran las 24 horas 24 horas de hidratación algo eso lo vamos a estar viendo y 12 horas a prueba de arrugas entonces vamos a ver bueno voy a insertarles un videito por aquí bueno grabar el vídeo más o menos como a las 8 de la mañana y ya son las 5 y 43 de la tarde y así va el corrector este es el lado del corrector hidratante y este es el normal y lo que veo a simple vista primero es que acá veo todavía más cobertura que en este lado y este se ve muchísimo más ya desgastado y también veo que la pestañina también no sé si por la misma hidratación del corrector hizo como que se no sé si sea eso o de por si la pestañina pero este lado de acá pues no no lo hizo entonces ahí está pero veo que este sigue más más cubierto que este y si pueden ver acá le veo también se ve más como el desgaste en las líneas de expresión en cambio acá también se ve pero no tanto entonces sigo enamorada del original esta lo seguiré usando pero no cambiaría el original y bueno yo espero que este vídeo te haya servido de muchísima ayuda gracias por estar aquí por ver mis vídeos no se te olvide suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no se te olvide ninguno 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 de mis vídeos te mando un beso un abrazo y muchísimas gracias por ver mi vídeo